La gente es desagradable, mi propio padre, mi propia madre son desagradables, tú debes ser desagradable también. Mi nombre es Groh, y he vivido toda mi mísera vida en Villa Cacarico, mi padre es carpintero, y mi madre lo espera todas las noches con la cenalista, pero pese a lo que todos piensan, no son buenas personas. Mi abuela, bueno, será mejor no hablar de la anciana. Solo confío en dos personas, mi hermana, que cuida a los cucos, y en el hombre que vive en el molino. Me siento tan molesto que solo salgo en las noches, cuando el pueblo no está lleno de todo su ruido, ni de toda la gente asquerosa. Llevo haciendo eso durante años, hasta que una noche, algo muy extraño sucedió. ¿Escuchaste eso, Kojiro? Sí. ¿Por qué el molino va tan rápido? No lo entiendo. Tengo que hablar con el molinero. Hey, ¿qué pasa? Alguien, alguien topó la canción, la canción. Todo esto va muy rápido, muy rápido. Fue el de verde, el de verde. ¿Dónde la prendió? El pozo está vacío, y muchos ruidos extraños salen de él. ¿Qué habrá dentro? No veo más que sombras. Apenas, apenas, y sombras, en las paredes. Este lugar me da mucho miedo. Está frío, y húmedo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esa sombra? Esa sombra, esa sombra que viene del techo. ¡Ah! ¡Ah! Lo encontramos afuera del pozo, jefe. ¡Ah! ¡Llévenlo a la casa de la anciana! ¡Prota! Ahora sí lo ha logrado el monstruo de tu hijo. Está muy enfermo. Abuela, ¿es cierto lo que dices? Dime que el Grox se pondrá bien, abuela. Tus pociones pueden ayudarlo, ¿no? Temo que no es tan fácil, querida. El necio de tu hermano contrajo una enfermedad muy oscura. Que solamente puede ser curada por un ingrediente muy especial. Un hongo de los bosques perdidos. Pero no conozco a nadie que pueda conseguirlos. Abuela, por favor. Debe haber algo que podamos hacer. Me temo que no hay nada más que pueda hacer. Y cuando tu hermano muera, nos contagiará a todos los demás. Debo, debo irme de aquí. Largarme antes de que todos mueran por mí. Quédate aquí, Kojiro. Cuida de Anju. Me da gusto oír tu voz. Tú que solo cantas para buenas personas como yo. ¿Dónde estás, Grox? ¿Por qué oíste así? Solo me queda cuidar de mis cucos. Le di uno a un chico hace tiempo para que lo cuidara. Me pregunto, ¿qué pasó con él? ¡Oh, eres tú! El cuco que te di parece muy feliz. Debió despertar a algún tipo muy flojo. Eres un muy buen cuidador de cucos. Te daré una raza muy rara. Si estás interesado. Se llama Kojiro. Y era el cuco de mi hermano. Es azul y es muy encantador. Desde que mi hermano se fue, Kojiro no ha cantado. ¿Te harías cargo de él? Lo que te haría. ¡No! ¡No! Yo soy un... Yo soy un... Llevo demasiado tiempo aquí. Pero... Probablemente este sea. Este es el hongo que la abuela me dijo que me curaría. Pero no recuerdo cómo regresar. No tengo fuerzas. Ah, debo dormir Dormir ¿Coyiro? ¿Pero cómo? Normalmente solo una buena persona como yo puede hacerte cantar Eso solo puede significar Tú, tú debes ser una buena persona Por favor, por favor señor buena persona Por favor, por favor Entregue esta cosa a la anciana de la tienda de las pociones en la Villa Cacarico Desaparecerá si se tarda mucho ¿Me haría ese favor? Deseprisa Por, por favor Si ves ese tonto, dale esto Es la medicina más fuerte que jamás he hecho Sin embargo Esa cuestión nos servirá en un monstruo No, no me siento bien Esa buena persona ¿Dónde está? Debo buscarlo ¿Dónde está? Ese hombre extraño ya no está Se perdió en los bosques Todo el que se perdió en los bosques se convierte en un estalpo Todos se convierten en estalpos Me duele en mi cuerpo ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? ¿Es eso? ¿Un templo? Debo llegar ahí Ahí Debo Él es Es el señor buena persona No quiero atacarlo No quiero Pero Pero debo atacarlo ¡Pero debo atacarlo! ¡Gracias!